Vanesa Guzmán responde a Cintia Clipo y le dice envidiosa. Luego de las fuertes y duras declaraciones que vertió Cintia Clipo contra Vanesa Guzmán, a quien acusó de soberbia y poco talentosa, ahora la protagonista de Soltero con Hijas decidió responderle a través de redes sociales. Y es que recordemos que recientemente Cintia Clipo lo dijo sin pelos en la lengua, que la actriz Vanesa Guzmán era una persona odiosa, insufrible y que jamás volvería a trabajar con ella, asegurando incluso, un día quería tratarme mal y le salió el chirrion por el palito, como dicen en México, es una mala persona y tiene poco talento para tanta soberbia. Así Vanesa Guzmán decidió responder a través de su cuenta de Twitter, que aunque no arrobó directamente a la actriz Cintia Clipo, sus seguidores afirman que fue una indirecta total para la actriz. Vanesa poste una imagen que dice lo siguiente, El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención. Luego a través de otra red social, Vanesa escribió, Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños, sí, así es, entonces una buena parte de la humanidad está todavía en etapa infantil, sucede que queremos justo el talento del que está enfrente de nosotros, y nos olvidamos de reconocer los propios talentos que Dios nos ha dado. Hasta el momento Cintia Clipo no ha respondido el post de Vanesa Guzmán, sin embargo han sido varias las celebridades y han contado los roces que han tenido con la actriz, como Gustavo Adolfo Infante, Violeta Isfeld, Raúl Araiza, Ulisa, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!